¿Qué necesita enseñar, Javi? Exactamente. Bueno, acá tampoco sabemos si es para reír o para llorar, porque él también es curioso. Y, este, no va más. No va más. Esta historia, ayer lo dijimos. Confirmado. Pero ahora tenemos la palabra de Cristian Castro, ¿eh? Que dijo esto. No se pudo más. Tenemos video. ¡Epa! Mientras Mariela Sánchez, la que era su novia hasta el jueves pasado, viajaba de regreso a su natal a Argentina, Cristian Castro hacía lo mismo. Se terminó la historia. Pero, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué es lo que fue el motivo? Más que nada. Pues, la verdad que difícil, una difícil situación esto de ser cantante. Pero, ¿es verdad que ella te dominaba las cuentas, te miraba el teléfono y todo, Cristian? No, no. Ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo. Pero... No se pudo más. ¿En algún momento ya tenían esto, tuvieron discusiones? Porque te vimos que hasta se acompañó en el concierto y todo. Ah, bueno. Sí, bueno, lamentablemente lo hablamos y terminamos, terminamos todo bien. Pero, ¿por qué ella se fue llorando, Cristian? ¿La vieron en el aeropuerto de México llorando encima? O sea, ¿hubo alguna discusión esta mañana? ¿Algo que pasó? No, lamentablemente no hubiese que separar. Esa es la única... Todo fue repentino. ¿Vuelves a creer en el amor? Después de todo esto. ¿Qué ha pasado con tu vida? Pero con ella ya no habría nada, ya. Directamente ya... Cerrarías el capítulo con ella. Sí, lamentablemente sí. Uf, algo pasó. No sé, querido Cerrargo, yo no tengo nada para decir. Claro, él sigue confiando en el amor. No se pudo más, no dio para más. Pero ella es buena, viste que él desmiente que ella haya estado insistiendo, que le haya revisado el teléfono. Las versiones también son que él estuvo revisando el teléfono y encontró algo que lo puso loco, que tenía que ver con un video de ella con un amigo, que no tiene nada de malo, y que es difícil ser cantante. ¿Qué tendrá que ver con la manzana? Mira con la manzana, pero es difícil ser cantante. No pudo más. No pudo más. No se pudo. Es la escucha, viste. Ya está. Ni luna ni el tuyo. Vuelve a creer en el amor, sí. Si te digo, no suspiro, muchachos, demos vuelta a la página. No nos amarramos. No se compromete con alguien. Ahí está. Ahí está. Te tomo la palabra. Está bueno porque siempre nos da letra, Cristian. Cristian, vos seguís que nosotros te necesitamos. Pero bueno, ya sabemos, como se lo dijimos a Mariela, en este lugar, en este momento, uno tiene que saber con qué bueyes hará. Y es clarito el tipo de buey que es Cristian Castro. Un auténtico Cristian Castro. Vamos a la próxima.